Hola y bienvenidos al canal la cocina de la mama en el vídeo de hoy os traigo una tortilla de patata tradicional española con cebolla por supuesto que me encanta pero la vamos a hacer en el microondas en 10 minutos lo cual va a absorber mucho menos aceite va a ser una tortilla de patata muchísimo más ligera y la vais a hacer en mucho menos tiempo así que sin más comenzamos chicos la receta mamacocinautas el truco del almendruco cogéis las patatas y las cortáis así vale en forma longitudinal bueno ahora coges el cuchillo vale y lo vais cortando pero súper finito que quede así vale como de un milímetro más o menos porque así se os va a hacer antes en el microondas muy finito muy finito y vais cortando las patatas como las estoy enseñando vale así bollita la cortáis así también longitudinal como la papita aquí está el truco del almendruco mamacocinautas hacéis esto vale y ahora lo mismo la vamos a cortar así a trocitos vale lo vamos a juntar con las patatas bueno mamacocinautas ya tenemos por aquí las patatas y la cebolla vale ahora lo mezclamos todo y que es lo siguiente que vamos a hacer bueno muy sencillo esta receta lo bueno que es más light queda también muy jugosa vale se necesita menos aceite le echáis pues eso unas tres cucharaditas aproximadamente vale de aceite y aparte que la patata pues eso absorbe mucho menos aceite lógicamente que si la freímos en una sartén vale ahora lo siguiente que vamos a hacer mamacocinautas simplemente es tapar el plato y meterlo al microondas a máxima potencia cuánto tiempo lo vamos a tener dependiendo si por ejemplo vuestro microondas calienta bastante con 10 minutos hay suficiente si no pues lo vamos probando vamos metiendo un tenedor y vamos viendo vale mamacocinautas platito preparado le ponéis algo encima vale lo vamos a meter al microondas cerramos microondas y lo ponemos espérate espérate máxima potencia como veis aquí y vamos a tenerlo pues es unos 10 minutos vale en el microondas que vemos que está un poco duro pues nada lo ponemos lo vamos mirando vale mientras voy batiendo los huevos cocinauta mientras tanto lo que toca es dale dale que te dale dale que te dale dale que te dale dale con brío vamos a darle a los huevitos toma ya toma ya toma ya toma ya cautas han pasado los 10 minutos vamos a ver si la patata está tierna o no mira está súper tierna lo veis súper tierna así que seguimos siguiente paso tenemos ya por aquí nuestros huevitos que les hemos dado ya un buen meneo se los vamos a echar encima a nuestras patáticas con esto eso para los que queréis cuidar la línea pues oye tiene menos aceite quieras que no son menos calorías lo hacéis en un tiempo récord en el microondas gastáis menos aceite pues oye va bien también ahora en este momento toca momento sal vale la tengo por aquí pero bueno ya sabéis un coñadito de sal a la tortilla que hombre hay que ponerle sal a la vida señores pues eso ya tenemos las patáticas tenemos la los huevos ya y aquí hemos preparado una sarténcita hemos aprovechado el restito que me quedaba aquí de aceite y con un papel de cocina un papel secante hemos pues eso con el papelito lo hemos impregnado todo vale ahora encendemos la vitro tal que así y nada cuando esté esto calentito le vamos a zampar pues lo que tenemos ya preparado la tortilla vale con la patata la cebolla lo vamos a cuajar y luego ya pues vueltecita y vueltecita mamá cocinautas como huele esto increíble chicos y chicas pues nada esto está ya medio cuajadation que hacemos platito le damos la vuelta a la tortilla la volvemos a poner con la espátula para que no se peguen los bordes y ahora veo como que esto esto está quedando fijaros lo redondita que me está quedando con la espátula le metéis así en una sartén que no se pegue y bueno riquísimo a mí me gusta la tortilla poco hecha que esté cuajada y nada más decidme en comentarios cómo os gusta la tortilla muy hecha o que he hecho un poquito de caldo a mí me gusta eso que esté jugosa le voy a dar la vuelta otra vez pintaza pintaza se ha quedado nuestra tortilla de patata española los americanos se vuelven loco le llaman a esto un pastel de patata le podéis poner una velita y también el cumpleaños feliz porque no riquísima huele que os morís me la voy a zampar y nada espero que os haya gustado la receta súper sencilla 10 minutitos al microondas súper rica si te ha gustado ya sabes darle like mano arriba suscríbete al canal para que no te pierdas nada déjame en los comentarios si te gusta la tortilla como a mí jugosita o más hecha y nos vemos en la siguiente vídeo receta adiós mamá cocinauta